Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Movimiento Ciudadano está en general a favor de esta iniciativa. Pero, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de renunciar a mejorar lo que hay? Esta reforma, reforma el sector minero y con ello tiene impactos muy fuertes en la economía, impactos en lo social, impactos en el medio ambiente. Requería de un Parlamento abierto, porque si vamos a hacer reformas de este calado, lo mínimo que le debemos a las personas que están involucradas es escucharlas. Podrán tener o no tener razón. Requeríamos convocar a todos los actores del sector minero, a las comunidades indígenas y afromexicanas, a los expertos del medio ambiente, a los expertos de la economía minera, constitucionalistas, a personas expertas en derecho internacional público, a activistas del clima. Porque, compañeras y compañeros, no es una iniciativa preferente. No hay obligación de sacar este tema en este periodo. No se justifica su trámite urgente. Debió consultarse, porque hay regulación que impacta a comunidades indígenas, debió hacerse una consulta en estas modificaciones legislativas. Es vergonzoso, compañeros, que aún hoy sigamos con sesiones semipresenciales, que sigamos votando con estos aparatitos. Todo México ya volvió a sus actividades. Es increíble, de verdad, que sus representantes populares tengan esto todavía en la mano para votar. Si no discutimos aquí, tenemos, generamos conflictos. Y una regulación de este calado, habiendo defensores ambientales asesinados en este país, y sobre todo algunos que se oponen a algunas concesiones mineras, debemos escuchar con mayor razón. Lo que tenemos que hacer es evitar conflictos y regular bien. Y estamos desaprovechando ello. Sin embargo, hay que decirlo, esta iniciativa retira el carácter preferente a la minería. Y sí pasa por encima ahora de la minería, el medio ambiente y el agua. Prohíbe las concesiones en las áreas naturales protegidas, en donde hay un riesgo a la población, en donde hay insuficiencia hídrica, donde no hay agua. Permite, además, que no haya una duración absurda en las concesiones. Permite, además, que no sea el primero que solicita a quien se queda con la concesión, sino que haya un concurso. Se regula, además, que haya una consulta a las comunidades. Se protege al medio ambiente, se protege a las comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas. Pero pudo protegerse muchísimo más al agua y pudo ser una gran reforma. Pero para eso necesitamos más diálogo, necesitamos calma y reflexión para tomar mejores decisiones. Necesitamos deliberación democrática. Necesitamos escuchar. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, el medio ambiente se cuida y se defiende. Hoy más que nunca, el agua se cuida y se defiende. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.